La luna es el agua La luna es el agua Y este es el triunfo niña De los balones que dicen sus intenciones Yo no soy de estos palos, soy de los lobos Yo no vivo con nadie, yo vivo solo Que digo soy de los lobos Yo no soy de estos palos, soy de matanza Que digo soy de matanza Soy viejo, colorado, de hincha y alza Que digo soy de matanza Y este es el triunfo niña De tiempo y rosas Que viva la buena cosa